Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX-20, Montecarlo, 930 AM, la Super Radio. Árbol canta el fantasma, Hilda alizará su amapola, y Coti, el canto del loco, antes que ver el sol. Experimenta la bendición y el poder de Dios en tu vida. Asiste a la misa carismática de la Parroquia de Belén, los jueves a las 20 y los domingos a las 18. Parroquia de Belén, Zaragoza, 1975, Malvin Norte. Un vendedor de conservas para hacer famosos a sus morrones en el interior, necesita hacer 69 degustaciones, conseguir 1500 kilos de papel para no romper los frascos, 30 promotores disfrazados de morrón, inventar una promo con galletitas, hablar con 80 panaderías que hagan las galletitas, y encima tener suerte. A vos, que querés el camino más corto para vender tu marca en el interior, lo mejor que te puede pasar es pautar en la red, porque la red tiene los programas más listos de la TV nacional en una sola señal. La mayor cobertura por aire y cable en el interior, y el noticiero de mayor alcance. La red, lo que te gusta ver. Quiero saber qué horas tenemos en Uruguay. ¿Qué horas tenemos? Tres horas, veintinueve minutos. Muchas gracias, Monte Carlo. Informativos 930. Noticias en Monte Carlo. La Intendencia de Maldonado confirmó el ajuste de los valores de los tributos municipales por IPC, que desde este primero de enero se modifican los valores del Impuesto de Contribución Inmobiliario Urbana y Suburbana, Impuesto General Municipal, Tasa de Conservación de Pavimento, Tasa Forestal, e Impuesto de Alumbrado Público. La suba será del 6,3% por aplicación de la evolución del Índice de Precios al Consumo del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017. Como valores mínimos, se dispuso para Contribución Inmobiliario Urbana y Suburbana, 2.252 pesos y un Impuesto General Municipal de 2.183. La tasa de conservación de pavimento será de 1.080, alumbrado público también 1.080, tasa forestal, un peso por metro cuadrado y el adicional para financiamiento de instalación de cámaras de videovigilancia, 115 pesos. En el Panorama Internacional destacamos que la Congregación para el Clero y la Secretaría para la Comunicación del Vaticano han lanzado la aplicación Clerus App para ayudar a párrocos y sacerdotes a preparar las homilías dominicales, según informó el diario Vaticano y el Observatorio Romano. La aplicación es un instrumento ágil destinado principalmente a los párrocos y sacerdotes que se actualiza cada jueves con la inclusión de la homilía del domingo siguiente. Con más noticias volvemos en 30 minutos. Montecarlo y la noticia. Vocación por informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX-20. Montecarlo. 930 AM. La Super Radio. Seguimos compartiendo las canciones de Radio Montecarlo en las madrugadas de los fines de semana. Fonseca canta Vida Sagrada. Carlos Baute y Chino Miranda vamos a la calle. Yorty y Boni vacilando. Transmite CX-20. Transmite CX-20. Montecarlo. 930 AM. La Super Radio. Moreno Lleiroso nos canta Flor de Maracuyá. Euchan Euchan Euchano Javai. Y Luis Caldas Fricote. Fricote. Moreno Cerro. Muñete de gozón. Meupén.